Un 16.4, guardar perfil Ni entra nada ni nada, pero bueno, ya está, entra luz, más o menos Danganrompa Danganrompa Hostia, Danganrompa Vakasama Pero tendré que jugar algún día Joder, que asco de escalera Me cago en Dios Aló, hostia, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Esta es la casa de perros? He hecho ahí típico alumno de agua, así Que feo Lo del agua, digo No me gusta Pero que ves que es esto ¿Qué es esto de qué? Proceder Pero bueno Yo estoy en el mundo, que miedo No me gusta lo del agua, nada Que no lo digo A mala, lo digo porque Ah, pero este es el que había antes, ¿no? No No Pero que no digo que no me guste para tu casa, sino que no me guste que ahí en medio hay agua No No No, pero ahí no se puede hacer nada Hostia, yo he dejado comida en tu casa, cuidado Espérate, no me pegues que no Espérate, tengo aquí ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué no tenéis skin? No si tengo skin ¿Qué tienes, mi? ¡Ay! No pegues, dale Pero aquí vais a cortar, no vais a planar más No Me estoy aplanando, pero... Soy un ser humano al final del día No, 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 es que no sé No tengo ni idea Como... Como parece que ya habéis cortado ahí No sé, no Vale Pero vamos a jugar bien, tío No sois hijos de puta, tío Yo siempre juego bien, chaval Hostia, estoy a dos corazones, que guay, tío Yo solamente troleo a Baka Sama Le lleno a la casa de golems Sin conocerle Qué bien ¿Lo vas a hacer otra vez? Sí, pero... no, porque ahora te conozco, no tiene gracia Si, pero... no, porque ahora te conozco, no tiene gracia Si, bien... Me da comida alguien, estoy a dos corazones Te salemos a rentar a suicidarte Si Ah, bueno, te voy a suicidar a ti No tal de vete, tío Me cago en la madre que te parió Me cago en la madre que te parió Me cago en la madre que te parió Te riego, tío Eso que se quedó en tu puta madre Si, lo es Vale, es que no entiendo La jerga de los motakits Parete desinormal Fijao, tío, que me vas a morar Me ibas a tirar tú, desgraciado Pero no lo he hecho, venga, baja Pero no lo he hecho Venga, baja, venga, baja, crack La jerga de la cara No, 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 que puta Salta de mi casa, tío Abrime la puerta ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? No entiendo ¿Puedes ir a las puertas? ¿Pero qué? ¿Pero qué has hecho de las puertas de qué? Me gusta cómo se ríe, ¿por qué estoy durmiendo si una de ellas está durmiendo? Yo no te encontramos No te encontramos ¿Puedes entrar un cúculo? Pérate una casa Quédate, así Se acabó la indigencia en algún momento Hostia, tal de tío, me recuerda a K3, tío, párate ¿Es que hay 3? Ahora es mi casa, tío Jajaja Jajaja Ahora es mío, tonto ¡Ay! Me he caído Te meto una... Una que... ¿eh? Ten cuidado con lo que hayas hecho tal de ¡Eh! 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 Parate, no me pegues que me matas Parate, no me pegues que me matas Parate, no me pegues que me matas ¿A cuántos corazones estás tú? A dos y medio Yo estoy a dos Aún te debo... te voy a meter un palazo ¡Para, para! ¡Para de su mamá! ¡Palazo que no quita! Es... Parate, para, para Ahora estoy a uno y medio Y no tengo... ¡Me cago en tu puta madre! Que ahora no puedo recuperar corazones Jajaja ¡Yo tampoco! Jajaja Tío, me cago en Dios Ey, 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 ey Ey, 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 eso precisamente no, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Algunos tenemos religión inculcada desde el nacimiento ¿Sabes lo que voy a hacer por tu culpa? ¿Qué? ¿Dónde estás? Mírame Esto es por tu... ¿Qué hace aquí, Talde? No, Gemma ¿Me vas a arrepiñar los puntos de experiencia, Talde? ¿Qué puntos de experiencia? Las bolitas esas, en plan... ¿Sabes lo que son, gilipollos? Yo no sé, pero, en plan, las bolitas esas que había sido... No iba a explicar lo que era, le iba a decir las bolitas esas a las colas ha sido... Nada más caer Gilipollos ¿Tú qué quieres? ¿Un puñetazo? ¿Un puñetazo del Minecraft? Tiene lana negra en mi casa Es que no le importa Casama No le importa ¿Qué pasa? ¿Estás FK? ¡Aaah! Que no estés FK Me pichó que te iba a llamar la casa de mesas de crafteo Porque he pasado tu casa y yo tengo 100.000 mesas de crafteo encima y ya está No hay más ¿Por qué te picas, Talde? ¿Por qué te picas la Casama? ¿Un picao? ¿No has dicho muy picao eso? Pues si lo he dicho antes ya que le vayan a la mesa de crafteo, de casa, al revés Dale ¿La casa de crafteo? No sé que hay que crafteo Te estoy empujando, te estoy empujando No creo un problema, Juan Vete Vete, aquí suya Bueno, vais a quitarlo del agua, ¿no? Te ha enganchado como la codeína, no lo sé A ver si se tiene que quedar por huevos, pues bueno, habrá que hacerlo Ay, que feo ¿Por qué hay dos y tres? ¿Estás mirando esto o...? Sí, te estoy mirando, literalmente no estoy cerca Llevo un rato sin estar cerca, pero eres muy mono, embujando, me sentí Así que estabas acá Uy, 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 está ligando, eh Sí, es que me he sentido cachando en todo el video Eres muy mono Bueno, hola, hola Eres muy mono, eh Hola, tal león Joli ¿Te gusta la piedra? Te voy a ayudar a planar presión así de buena persona Qué majo Pero no tanto Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí, tanto sí Ay, me agobio, me agobio, me agobio, me voy a atargar un tiro, adiós No te decíais un tiro, fíjate, dos Ah, vale, muchas gracias por el consejo de Ferrat Perdón, no me agobio Hola, perro viejo ¿Quieres piedra? Tal, eh ¿Perro viejo? Dame un pico Es que tampoco tengo muy buenos picos, la verdad No tengo mucha calidad, bro Este pico no tiene mierda Ya, y el que tengo yo tampoco, mira Mierda, ahora ya no puedo picar Ah, sí, tengo uno que hacer No, eso es Yo le he robado, mira, a Pedro le he robado esto No me acuerdo cómo se tiraban las cosas Con la Q Con la Q Mira, le he robado eso Vale, porque eres bastante asqueroso que más era No los quiero Adiós ¿Para que se llama? ¿Dónde está la arena? Eh, no sé, me he tirado por ahí Fuerta Pero por ahí, ¿qué dirección es? Por ahí es... Y ya basta, ¿no? Y ya ha entrado el cofre O sea, ni siquiera... Ni siquiera... Se lo acabo de terminar para otro lado Justamente para otro lado No he dicho que moleste, he dicho que no me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Es tan difícil, eh, aparte de aquí Mira, mira, mira Porque hay tantos animales donde estaba la casa de Pedro ¿Hay animales? ¿Vale? Vamos a matarlo, vamos a matarlo Ah, vale Eso... eso no sabía lo que era antes Está desaparecido Pero no los matéis Cabrones Está muerto ¿Qué le dices de matarlos? Cuidado también Sí, al Enderman, gilipollas ¡A el barco! ¡A el barco! ¡Ya está, ya está! ¡No los matéis! Mi barco ¡Dame mi barco! ¡Voy, voy, voy! Espera ¡Quita! No me... no lo rompes, eh ¡Wuuu! ¡Súbete, súbete de casa de... ¿Puedes subir? Sí ¡Ay, mierda! No, no se puede No se puede No se puede No se puede ¡Es mía! ¿Pero por qué tu casa es un conector? No es un conector, es... es que era un puente Xavi, tenemos que jugar algún día a Pixelmon Pues no Porque no podemos ¡Sí podemos! ¡Dámelo! ¡Ay, qué pesado, quita! ¡Que no lo quiero! ¿Quiere? No, que no lo quiero a Pixelmon, no Que no lo quiere a Sparco Dame hierro No, no me lo doy ¿Vas a jugar algún día a Pixelmon? ¡Ay, es que me apetece dar Pixelmon a mí! Porque es como Pokémon, pero sin Pixelmon Pero en Pixel es ¡Claro! ¡Como Pokémon! ¿Pero podemos jugar en Minecraft? ¡Pero con más gente! ¡Claro! No solo tú y yo ¿Y quién más le gusta al Pokémon aparte de a ti? ¡Al Moli! ¡Al Moli, es cierto! ¡Al Moli le gusta el Pokémon! ¡A Pedro! Sí, a Pedro le encanta el Pokémon Aunque no sabe ni lo que es Pero Pedro se mete, ¿a que sí, Pedro? Sí Con tal de que no pueda matar LOL Se mete lo que sea Porque lo odia Por eso Pedro odia LOL En plan, le invitamos a comerse una mierda Y seguro que dice Vale, mientras no estés relacionado con LOL Vale Vacasamo lo admite, pero Pedro no Yo soy amigo Yo no tengo problema en admitirlo Y no odio LOL Mentira Vale ¿Pero tú por qué lo odias? Va a casar su masa No soy un poquito de lo que hago de este Juan, pero lo odia Porque le ha quitado a sus amigos Sí, así es Es que ese vidrio está muerto por culpa de LOL ¿Puedes dejar de ponerme piedra por todos los sitios que luego te invitar, por favor? Ah vale, pero que querías también aplanar eso Voy a aplanar todo lo que ves en esta tierra, todo Queremos hacer un parque De atracción ¿Un parque de agua? Sí, va casamos ¿Aplana así? ¿Aplana así? No, así no Sí, así No digas que no, tal vez No sé, es que no lo estoy viendo, pero he dicho eso un vez ¿Puedo ser un chino farmer? ¿Puedo ser un chino farmer? Solamente puede ser un chino, pero puedes hacerte una casa No, que pereza ¿Por qué no? Es que es invertir demasiado tiempo para que después pase alguien, se le vaya la olla y me la destroce Tiene... Pobre tal de tío, tiene... Tiene traumas Así siempre, que más me la curro, estoy ahí un huevo de horas invirtiendo la casa Para que después te la destroce y pase No, pero tus casas, tus casas del minecraft de play están en el... son la hostia Ahora mismo me meto ¿Cuántas te quedan vivas? Ninguna No, 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 digo, que son la hostia ahora mismo Vale, yo me meto a la del... a la del primero mundo que tenemos ahora mismo que me puedo meter Es más, algún día tengo que grabar un vídeo de cómo está, porque están en ruinas todo Y tu casa, por ejemplo, está obviamente quemada Y si nos vamos a la segundo, también Quemada Y la del tercero, que no sea una sorpresa menos, también está quemada Y la cuarta, explotada Ay, pero ya no sé de qué estás hablando ¿Cuáles son la tercera y la cuarta? La tuya, a ver, la primera, llena de redstone, plantas y mucho, porque... La segunda te la inmolaste Yo digo una cosa, eh Unas mías, unas mías Unas para mi casa, no, las matas no Ey, 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 charses, tranquilo Mataslo, matas al leano ese Dame una... Hostia, que me escupen, que me escupen ¡A mí no! Esta mía, ah no, porque esto es doleo, no Ay no, pero tienen que estar... ¿No tienen que estar acompañadas o algo de eso? Pero... ¿Por qué habéis cogido las dos riendas? Que no, yo... Que yo he cogido una Quiero estarme contra una y me ha soltado una rienda con la que hay saltado... O sea, con la que traigo... Deja de pegar, compañero Vas a vivir conmigo a partir de ahora ¿Pero para qué queréis llama? Que yo quiero animales, ¿no lo entiendes? ¿Quién quiere un ocupa en tu casa? Que a mí me... ¿Alguien quiere un ocupa que pueda hacer labores de chacha? ¿Cómo? No, yo no No... Te vas a llamar Juan Vacasama Camilo ¿Tienes una ocupa que pueda hacer labores de chacha? Lo siento, soy mi propio ocupa Vacasama, ¿por qué estás haciendo eso? Se te va a matar Vacasama Es que quería llevársela a Pedro y dejársela ahí arriba Pero ahora se va a morir Has abrigido Toma, te la regalo Puedes llamarla como quieras ¿Dos? Tengo dos No, pero es que... No voy a saber cómo se llama cada una Esta es Freda De momento se llama Freda Espérate, espérate, espérate ¿Puedo hacer una cosa? Ahí se queda ¿Dónde? Ay mierda, no puedo Vale, he tenido una idea He tenido una idea Cárteles ¿Dónde está? ¿Dónde está el león? Perdido en una hueva extraña Vale, menos mal Pensaba que estabas dentro de mi casa ¿Y por qué? ¿Y por qué dices no? No, porque pensaba que había hecho una mina dentro del sitio donde... No Cárteles, 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 cárteles ¿Tu casa no es dentro de mi casa? ¿Me ha reventado? ¿Me ha reventado? Eres todo el malo Tú quieres que te queme la casa, ¿no? ¿Cómo se llama la que has dicho tú? ¿Cuál se llama? Freda Freda ¿Vale? Voy a pulir a Enderman Voy a matarlo, voy a matarlo Soy el Giant Slayer Mira, mira, va a casa Mira, mira, va a casa Mira, mira, va a casa Mira esto Ay, perdón ¿Puedes dejar de pegarlo? No me pides a mí, que tengo un corazón y medio Mira No, pero digo que yo soy el que te da comida, ¿sabes? Mira Vamo 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 Por favor, ¿podéis moveros un poco? Es que me molestáis las calles Me va a matar, eh Me va a guanchotear, atento Vale, tengo una idea, de verdad No te vayas No te vayas ¿No es como fobia? Eh, lo he dicho, me iba guanchotear Si, la verdad que si Lo estoy oyendo, lo estoy oyendo No, está aquí Ya, pero lo estoy oyendo Ya, si oye siéntes Me has cogido todas mis cosas, va a casa más Si, tenias un 43 de... No, no, tanto no tenias No, 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 no No, 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 no ¿La quieres? ¿La quieres? Te la he regalado yo, el tanto de nada ¿La quieres? Quiero un pico, quiero un pico, quiero un pico Pues solo tengo el de madera Yo te puedo dar un piquito Dame un pico Voy a ir a minear Es mentira Dame un pico, por favor Me he matado, me he matado Dame un pico Hola, señor Enderman Que no tengo picos Es que tenía piedra, pero para casa más me la has robado Es verdad, toma No entre, señor Enderman, por favor Si puede ser posible, no entre No le mires a los ojos 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 Le miro yo Ay, ay, que viene Vaya tonto No puede entrar, que imbécil Joder puta ¿Dónde está? Hola ¿Dónde está? Hola 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 ỏ Hijo de puta me vengare Except por serumer ¿Dónde estáis, hijo de puta? Si mamá pinga ¿Culero? Tienes cuidado, tal de... Tal de no, es Vagasama Tienes cuidado, Vagasama, que esto lleva a muerte Tengo una buena casa, una buena salida Literalmente, me he suicidado ahí ¡Pesao, bro! ¡Chuyen! ¡Pesao, tú! ¿Por qué tienes mi error? ¿Tengo hierro? Si, tienes una hacha de hierro, tienes una hacha de hierro Ah, si, tengo una hacha de hierro porque me encontré nuevo de hierro en la mina ¿Y con uno de hierro haces un hacha? Mentiroso, ¡cuidado! ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿En serio, qué te he hecho? ¿Existir? ¿Te parece poco? Venga, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Por qué hay madera en la mina? ¡No! Adéntrate en el mundo, por favor ¿Por qué hay madera en la mina? ¡Qué miedo! Porque es una mesa ¡Adéntrate al mundo! ¿Por qué hay vacas en un agujero? Eh, no matas ni a la mina No, esas vacas no son... No son de la mina ¿Pero qué mina? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Estaba en la salida esa que hay para afuera Que es lo que era mi casa antes Ahora es la mía Vale, me subo la boya No, no, si no mirad Ya sé qué voy a hacer No, voy a hacerme la casa de los... De los... De los hobbits Voy a hacerme una casa de los hobbits Hazte una casa tal de... Que no te la va a matar nadie No te la va a matar Yo no Necesito saber la ubicación exacta de cada una de vuestras casas para poder hacer la mía Pues la mía está donde tú ves Va a ser esto La montaña esta Voy a enseñar a toda mi fábrica Voy a enseñar a toda mi fábrica Voy a enseñar a toda mi fábrica Vale, pero dime más o menos por dónde para no construir... edificar encima ¿Qué está yendo, dicho? Porque eres un transformer Talde Mira, ¿me estás viendo? Tú eres un condón amarillo Soy Naruto ¿Estás viendo? Eres un condón amarillo ¿Me estás mirando? Dale, me estás mirando, eh ¿Me miras, me miras, me miras? ¿Me miras? ¿Todo esta montaña aquí dentro? ¿Todo este trozo de aquí? O sea, por aquí a la izquierda ya no Esto de aquí... Esto es la separación Para allá es lo que... No puedo subir, no puedo subir Esto es una mierda, tío Tío ¿Tío? Ay, gracias Hola Pero que me está pegando Xavi a mí Sí Pero ¿por qué? Por qué, porque me has pegado tú ¡Pero si me he empezado Xavi! Ya, pero a ti no va a pasar más Pero en una cadena Tú le tenías que pegar a Xavi y no a mí ¡No! Es que entonces se lo pillo yo Sí Yo he vuelto a perder los picos No, están ahí, yo no los he cogido ¡Cogerlos al menos y traérmelos! No, es tú ¡Joder! Mira, Juan Te traigo una rosa Eres un incitador a la violencia Lo sepas ¿Quién, yo? Sí Yo no Sí, sí Me estás incitando a hacer cosas perversas Seguimos con los besos, perversos Demuestro todo lo que ejerzo de un chico raro De un descaro, de un tuerto Mi tío Alberto No Romero, no Tomillo A ver... Todos los días el pimo Figo que... No se abriga más No lo sé No me gustan tantas llamas Si me gustan Si me gustan, no es mentira ¿Hay algo que dé más rabia que esto? ¿Paga Samo? ¿Otra vez lo vas a hacer? ¿Qué he hecho? ¡Qué bien! ¡Mirote! Quitarme un contigo Es que da mucha rabia, eh Si, por favor, no lo hagas otra vez más, nunca ¿Y tal? ¿Saltar encima? Si ¡Hola! ¿Dónde está él? ¡Ay! ¡Un asquero! ¿Dónde está el asquero? ¡Ay! ¿Por qué se ha ido? No lo sé ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Porque no quiero que se mueran mis vacas ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que estaba ahí abajo y me quedó un asquero y casi mató a mi mamá Ah, ¿está ahí abajo? No está No está mentiroso Tía, qué reflejos que tienes ¿Por qué? Porque me levanto, me muevo ¡Pisao! Que me vas a matar Es un puñetazo entre amigos Es una colleja ¡No vaca! ¡Una vaca! ¡Métete vacasaba! Que me voy a meter otra vaca Vamos a meterle otra vaca para compensarle el esqueleto ¡Ay! Que se va ¡Ay! Que casi me meto yo No Le voy a meter un puñetazo ¡Ay! Yo también ¡Uf! ¡Qué rabia me da esto! ¡Corre! 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 Me he matado No, lo tenía echado bien la mana No, lo tenía echado bien la mana antes ¿Qué? No digas nada ¡Vakasama! Me he matado Ya te he visto ¡Un creeper! ¡Párate! 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 ¡Que me matas! ¡Mátame! ¡Qué pesado de mierda hermano! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Que no tengo vida! ¡Gracias! ¡Una flor! ¡Otra vez coge mi flor! ¿Una flor? ¡La poli amoros! ¡ya, sí! ¡Pueña! Eh, a mí no me la digas, maricon ¡No! Toma, un falcatozo ¡Ah! ¡Lo he hecho yo antes! ¡No, no, no! ¡Está más bien! ¡Vai! ¡Esos son a un bug! Una rosa para una cosa bonita ¡Ay, que bien! Y eh... y la otra y la otra por tirarme a la tita Cabrón no Mejor vete en Tractor Voy a recoger una mierda Gema No tengo tierra y con eso no sobra ¿Pero qué hacen? Eres muy pesado hermano 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 eres muy pesado Ay Jame en paz No ¡Ey! ¡Tramposo! Pero si es que me has quitado toda la vida Ya pero yo voy a puños ¡Hijoputa! No me quedé atascado Tramposo que eres tal león Venga me gustaría dejar de tener que suicidarme No tengo vida Me he quedado un corazón Pedro puedes dejar de obligarme a suicidarme? Gracias Eh ¿Por qué andas por ahí señora Gema? Estas andando en mi recinta En mi recinta En mi recinta Te acogí a mi Te acogiendo todas mis cosas No se ni donde has caído Pero esto va a ser tu clase Yo es que se Ay yo es que se Ey quieto ¿Tienes mielos? En el culo si Yo tambien En la cabeza no Escuchame parate pesao Cuidado Cuidado no le pedais a la Alpaca eh Cuidado no le pedais a mi A mi Juan ¡No! ¡Juan! ¿Donde vas? ¿Donde vas Juan? No me pedais estos sustos ¿Juan? Y Freda Me cago en tu puta madre ¡Es Pedro! Solta eso Pedro coño Que pesao que eres Pedro Me ha hecho gracia porque ha soltado esto en mitad de la PDA ¿Sabes? Que pesadilla tío Ha soltado eso y luego ha seguido pegándole Pero dame mis cosas al menos Parate que te las estoy dando ¿Que haces de aquí? Ostia ya veis como ha llegado tan pronto Lo que pone en tu casa casi Parate que te las estoy dando pesao Mira lo que he puesto aquí Es que sale cubo así Toma Toma Que no tengo una más Que te lo ha soltado todo Que puto asco de juego Tu te ha asustado tu Que se vas a matar Que dices me he puesto el cubo debajo No me has soltado nada hijo de puta No me has soltado nada hijo de puta Talde te lo ha soltado todo pero me está poniendo este Para el buggy Y se quedan también los bloques que se han puesto Que pesado Tonto eres un ladrón que yo te he visto eh Te he visto Te vuelve de mi carne Te voy a seguir Te voy a seguir Te voy a seguir como si fuera tu hijo pato No me he visto Tonto 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 Me he visto Tonto Todas las fotos no serán igual, las hipocas. Osea no tan acta no, si no tenia nada que vaya y me suda el creeper a mi. Ya, pero hoy no. Ya, bueno. Yo tengo dos semillas, me da igual morirme. Ya, no, me da igual que te morieras, yo no me voy a morir. Pesao, si no queréis jugar no juguéis. Estoy confiando en el water drop. Que pesado, tal vez, te voy a meter en una voz, tío. ¿Puedes parar de pegarme, tío? Que pesado, ahora coña, para. Me vas a matar, si, no tengo vida. Que me la suda, que tu vas a pico. No, te hago por culo. Si, estaba medio corazón. Pero es que eres gilipollas, tío, para que me empujas. Pero si no te he empujado. No, no me has tirado del barranco. No. No. ¿Te has caído tú? Si. Sabes que haces. Dame mi pico. No. Que no tengo tu pico, coña. Está todo ahí. Vaga Zamba, dame mi pico. Está ahí. No, pero me falta uno. Tenía dos. Y tenía... Filete. Y cuero. Toxicidad fuera. Mala vibra fuera. El cuero, era mi cuero, el cuero. No, no. No, no. Lo he matado de una vaca. Ey, ¿dónde vas? Perdón, perdón, perdón. Eso es increíble, te lo juro que eso es increíble. Dame todas mis cosas. No tengo nada más calde. Déjame matarme, pues. Matarte, pues. Oh, vale. No, no. Está, está, está. Háganme una pala. Quiero decir, si no tenía nada, me da siempre. Háganme una pala. No, que no puedo irme. Tú arriba y yo abajo. 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 El tal de ella perdiendo la virginidad. El tal de ella perdiendo la virginidad en segundo de la ESO. Pues no te dejame picar. Te piero en plan, no lo cuentes. Ay, hay problemas en el paraíso. Ay, perdón, no quería pegarte a ti. Hay problemas aquí, eh. Necesidad. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué hay unión? ¿De qué? Pues de la mina y el... ¿De qué? ¿Unión de qué? Los dos. Que tú arriba y yo abajo. Toxiquidad fuera. Es que yo no voy a ir. ¿Dónde vas? Dejame tranquilo. Dejame tranquilo. Dejame tranquilo. Ya, pero esta cueva. Este cueva. Andale. Jugar a la mongas. y dormir tranquilo con mi perro. Vale, ya está, dejar de pena y ya haré otra cosa. Dejar de pena. Dejar de pena. Dejar de pena. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué es el chito esto de tierra? De tierra. Si tengo hambre, no había olvidado que no he comido todavía. Vale, mariquita. Que yo abajo y tú arriba. ¡Cachamá! No me pierdas a mí. Pues venga, venga, corre. Mierda. Qué bien. ¡Qué pesca! Es que sobra mucha gente picando. Te has caído. Te has caído. Te has caído, Pedro. Te has caído. Te has caído, estoy tonto. Te has caído. No. No. ¿Por qué me he pegado? No lo has pegado tú. ¡Jorre! Te acabo de partir un pico en la cabeza. Qué joder. Qué guay el trabajo en equipo. Qué guay el trabajo en equipo. Pedro. Pedro, te vas con más lag que una mierda, tío. Es cierto eso, eh. Una puta mierda de servidor que has creado, tío. ¿Por qué tienes tantas cosas de iron? Yo no tengo iron. No, digo abacasham. ¡Cállate, iron man! Yo no tengo. Pero si dices una pala Que es de piedra Que es de iron Mírala, mírala, ¿la estás viendo? No, es de iron, es blanca titania No, es de iron, es verdad, hermano Ha quedado muy de película, ¿no? Te parto el pico en la cabeza y me voy ¿Queréis jugar o no? ¿Otro pico partido en la cabeza? No, se lo he partido ya Voy a tirar un peor ¡No, Gemma! No me cogen las cosas Hostia, una pala de hierro Ah, no es de piedra Hay seis Hay seis No me lo creo, creía seis Ni que coña ¿Eres gilipollas o qué? ¿Pasad? ¿No puedo pasar por ahí o qué? ¿Pasad? Sí, pero ¿por qué? Oye, ¿me dais la otra rienda o vais a dejar a Fred a libre? ¿Qué coño que está ahí? Es que eras gilipollas Y las palas, hermano, se habéis llevado las cinco palas Pero no eran seis Ya, tengo una y se han llevado cinco Dámela No las tengo Dios mío, esto Tío, dame la puta pala Coño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a ir a dar las palas, tío? Pues si te ha dicho que yo no las tengo, coño Yo tengo piedras Si quieres te doy Joder, puta, dame mis palas, las has cogido tú ¿Pero por qué? Yo tengo picos O sea, yo tengo picos Dame un pico y mis palas Sí, venga, te doy 27 cosas ¿Algo más? ¿Te hago una tortilla de patatas? Un pico no debo entrar Dale, tío, dame mis palas ¡Yo no tengo tus palas! Coño A mí me lo mire Déjame matarte, entonces ¡Qué gilipollas que eres! Mi pala, mi pala, mi pala, mi pala, mi pala, mi pala ¡Hijo de la gran puta! Como no me devuelvas todo el inventario que tenía Todo, ¿eh? Mis palas me las quedo, ¿eh? ¿Y este cobala es mío ahora? ¿Ese cobala es mío? ¿Coala? Ah, cobala ¿Y ya tenías alguna plazo de gamberro? Pero ahí te lo has dejado Vale Bueno Geronimis, hay que estar el nevermiss Ya La cara ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Qué puedo? ¿No puedo cantar una canción nueva? Puede Nueva, eh Si, la creé yo Que te noo Noo, vale ¿Por qué? Porque la creé yo, porque me prefié creer una canción y la creé Matemáticas puras ¿Mafu? ¿Adivina quién ha probado matemáticas? El Menda ¿No se ha probado matemáticas? ¿Dónde me has dejado las cosas? ¿Adivina quién no tiene matemáticas? Eh, me falta un pico, la verdad Yo no tengo pico No sé que tienes un pico porque tenía uno con el que estabas picando Vale, tranquilo que te lo acabo de soltar, tío, que revolucionado Es que te voy a partir, es que me da ganas de partirte otro pico en la cabeza, es que te lo mereces Es que si no fueses un gilipollas de mierda Echate, pelotudo Yo me... Yo me cansé de vosotros, me fui a las afueras Dame madera, que seguro que tienes No tengo madera, déjame en paz, coño En tu casa Hazte tu puta casa y tal a tus putos árboles Si que es más fácil ser humoroso Ya, por eso ¿Por eso qué? Que me da igual Pero es un tío de los brasileños Ya, por eso Una gema Ahí Hostia, todo lo más Jue ¿Te vas a llamar tal malda? ¿Ciento y uno? ¿Por qué te llamas Gema? ¿Qué te crees? ¿Graciosa o qué? ¿De dónde? ¿De dónde huele el zombie? No, si no lo digo por eso, lo digo por curiosidad ¿Dónde vamos a llegar de... De curiosidad? Hasta la pared Hasta el infinito y más allá ¿Para la pared? Que bueno, aquí tiene mucha pared No tengo el zombie eso No tengo mucha pared De hecho estamos tomando pared Voy a mirar a ver si me guarde el tiktok De la casa A ver A ver Para de picar Gema Por favor te lo pido ¿Dónde está el zombie? Si Ahí va A ver A ver A ver ¿Cómo se mueve esto? ¡Fua! Lo monto Sí ¿Dónde? Toma, mira No entiendo ¿Dónde hay un zombie en mi casa? ¿Aún sigue ahí? No, pero... ¿No es el mismo? Yo tengo un carbón Pero un carbón tengo Y además me lo habías quitado tú Pues ya está Es lo que tenía envuelto No, pero... ¿Para qué hablas? ¿Tienes definida atención o qué? Joder, que ganas de meterte un cabezazo en la boca, tío A partir del labio como... No quiero darle otra cosa en la boca al Pedro ¿Pero aquí que van a haber cultivos o qué? No Un patio, no se le da cuenta Yo estoy aplanando para poder hacer mi casa Te lo hemos dicho a mi gente, es un patio Ya, pero un patio conlleva tener toboganes No, conlleva tener muchos animales No mueves ese tipo de patio aquí Con hierba Con hierba Con hierba Ya veremos Vamos a plantar, pues no... Vamos a dejar libres a las... Alpacas no, porque si dejas libres a una alpaca se... Desparece Pero por ejemplo, me gustaría tener... No muchas, porque si no no puedo poner... Saber los nombres Pero... Da igual No Tenemos etiquetas Ya, pero cuando las tengamos entonces sí que da bien... Sí que importa Y me gustaría tener también... Por ejemplo, yo... No he matado a ningún monthrone Aldeanos por ahí viviendo Eso me hace gracia Eh... Antes he visto los aldeanos de las ballestas No, esos no Esos no las quiero por aquí Esos no las quiero por aquí Esos... Esos salen siendo el de acerca, no? No No, esos salen por la cara Esos salen Yo sigo queriendo hacer mierda de un zoo O sea... Quiero hacer un zoo Eso estuvimos a punto, no? Pero aquí no Me refiero aquí sí No, no digo aquí dentro Claro, no digo aquí dentro Porque quiero cosas malas también Claro, aquí... Aquí es solamente para que vivan nuestros animales tan guays Que también quiero un zombi y una vaca Y una vaca es muy mala Hostia... Nosotros tuvimos una especie de esto Claro, en el primer Sí, empezamos Claro, que teníamos un zombi ahí con la armadura Uy, pues... Sí, debajo de la bandera de España Está detrás Que... Ese fue en el mundo que mi casa era... ¿Por qué estoy siendo Pedro? Estoy poniendo... ¿Qué haces hijo puta? ¿Por qué pones piedra? Sal de... Me cago en tu puta madre Qué pesado, tío Pero que estoy FK Es cierto, es cierto Sí, ¿y qué han hecho lo de la piedra? Joder, yo qué sé Estoy FK mirándolo de la casa Llevo ocho horas FK No quería partir la cabeza La rosa la tiene Bueno, pero una cosa es que te quiera partir la cabeza Y otra que te quiera poner piedra Y dormir tranquilo con mi perro Con mi perro Llevo a FK desde antes... No, desde después de que me dices Que no podemos dormir Que no tenemos cama todas Que no somos ricos He dicho que vayáis a por cama No he dicho que los may He dicho que vayáis a por cama No he dicho que los may A ver, un poco sí que lo eres A ver, un poco sí que lo eres Pero... Yo no te estoy diciendo que seas gilipollas A ver, no ha dicho que así A ver, no ha dicho que así Claro, no ha dicho que así Claro, no ha dicho que un poco así Pedro, a que subo y te pongo piedra de verdad, tío Es muy pesado, tío ¿Quién no...? No ha dicho estas cosas, tío Es que me da rabia, Rony Pero es que no he hecho nada Me estás echando la bronca por algo que no he hecho ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Es que yo que sé ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Encima no tengo pico porque te lo he dado, tío Es que no sé Ah, pero era suyo ¿Era tuyo? ¿Cómo? Nooo Sí ¿Cómo no? Lo tenía en mi inventario Ah, vale ¿Quién lo he dado yo? Ah, bueno, puede ser que cuando tengo que ir a las cosas Estuviese por ahí Pesado, hermano, tío Todo esto es porque soy negro, ¿verdad? Es por ello Ojalá fuese por eso ¿Y por qué es? Agitar todo esto en un subnormal Ya sé Ya sé Eh, a ver Decisiones, decisiones Quédete, Twitch Yo creo que mi casa la voy a hacer para allá ¿Para dónde? Xavi, mira Ven, Xavi No tengo que correr Para allá Pues sí, porque es para el lado que falta, ¿no? Al final del día Lo he hecho un pico de madera Pero la mía va a ser chiquitita pero bonita No va a ser como la de Pedro Que es así de fea, ¿sabes? Sí, mejor Así arde mejor Ni como la de Bakazama que todavía no existe Así arde mejor Te están amenazando No has empezado y ya te están amenazando con quemarla Ya, si es que... ¿Ves? No sé ni para qué voy a empezar algo Si es que siempre acaba pasando No te... Yo no te la voy a quemar Es más, yo nunca he quemado Yo nunca... Bueno, sí que he quemado una casa La de Talde, pero cuando ya no ha jugado a nadie Vale, claro Tu casa... Tu segunda casa está quemada Pero más que nada porque la quemé yo Muchas gracias Ah, ya me acuerdo por qué fue Porque tú nos rompiste la... No, espérate Te quemé la casa El Mol y yo nos mudamos a tomar por culo Claro, y ahí fue cuando... No entiendo... No me acuerdo por qué pasó eso ¿Por qué te quemé la casa y después nos mudamos? En plan, fue como una venganza Pero no sé de qué Del golem, seguro No, el golem fue del primer mundo En el segundo mundo Claro Pero en el segundo mundo Estábamos los tres compinchados Que era la de la casa del árbol En el segundo mundo estábamos compinchados ¿Qué te pasa, tío? Me está entrando una de cosas que... Que casa del árbol Que teníamos el Mol y yo una casa Prácticamente en el mismo árbol Que debajo del árbol Teníamos la mesa de encantamiento Ah, no, eso fue el... Si que fue el segundo Si que fue el segundo Pero... ¿Me das dos palos? Eh... Si Está muerto de hambre Eh... Xavi, dame dos palos, por qué No tengo tantos En verdad, sí Tengo cuatro Lo he vuelto a coger Lo he vuelto a coger No, lo he coge el... Lo he coge el otro peor Uff, como lo has visto, eh? Como iba de seguido De seguido Lo he doado directamente Palete Si un poco palete Si que eres Ahí hazte tú No, pero... Pero... Tal, después al final No... Ah, no, espérate En el segundo no En ese mundo acabamos bien Pero en... Nosotros tres acabamos bien Pero te estás confundiendo Ese es el primero, eh? No, está el segundo Es el... Es el... Es el... El de la masa de encantamientos Ese es el primero Estoy picando Sí El segundo es el que yo tenía una casa Bajo tierra Eh... Tú tenías la casa esa de madera La piedra pica La que estábamos en el aire Claro, la que Carlos tenía una casa de cristal tofea Tofea, es verdad Que era más fea Esa Claro, pues en esa... Esa casa tuya acabó quemada Y entonces tú entraste Y te acuerdas que ya nosotros nos habíamos mudado Y tú te cargaste todas nuestras casas La de Carlos, la mía La mía no, porque yo la había roto antes La rompiste tú, gilipollas No, la rompiste a Nidru en verdad No, no, la rompiste... Lo rompió Pedro Se inmoló a sí mismo Es verdad Pero la dejé... La rompí yo cuando vi que ya no había una que hacer Porque habéis dejado aplanar todos Ya no... Porque es lo que estamos diciendo Pero hay que dejar aplanar Ya, pero hay que llegar al nivel Que habíamos dicho Sí Porque he hecho cuatro, soy imbécil Pero hay un agujero en una cueva que... Pedro, ayúdame a aplanar esto Al menos quita la tierra con tu mierda de pala Ah bueno, verdad Que Talde sí que hacer la casa, por ahí Pero Talde, ten en cuenta que vamos a hacer una especie de muro, entonces... No... Sí, no te lo hagas en la pared Claro, no te lo hagas justo en la pared Porque te va a quedar un poco mal Intenta hacértelo un poco lejos No te lo hagas por arriba Claro, por arriba Si quieres, hazte un pasadizo por debajo del muro y te lo haces al otro lado Es que mi casa iba a estar dentro de la pared Ah, pues... dentro de la pared también se puede Sí, la mía está dentro de la pared Y la mía Bueno, va a estar dentro de la pared Pero hazlo por arriba, no lo hagas justo abajo Claro Como la mía, por ejemplo, tiene unas escaleras estas y esta dentro de la pared ¿Sabes? Que le metas con suicidios Pero, ¿qué queréis hacer exactamente? Como un muro Pero, ¿un muro a qué te refieres? Es que no lo entiendo Eh... La especie del sitio este aplanado ¿Ves como todo está rodeado de montañas? Pues... Pues... Que las montañas sean todas un muro y que no se pueda escapar de ahí ¡Hostia! Pero me refiero... Eso debería ser por ahí detrás, ¿no? Para que quede más bonito y uniforme ¿Cómo que por ahí detrás? Claro Que no sea aquí o así un muro Ah, pero no... Que sea ahí detrás Que un muro Pero no hemos acabado de aplanar, eh ¿Pero no acaba ahí? No ¿En este tipo? No Pero habrá que aplanar por ahí también, ¿no? ¿Por ahí? Ahí está bueno He terminado a aplanar Pero por aquí está bien, por ahora No... ¿Cuánto más quieres aplanar? A ver, quiero que... Tampoco tiene que ser recto, eh Tiene que ser montañoso, pero... Pero que no puedan subir las vacas, por ejemplo Eso, eso... O sea... Yo he estado aplanando para quitarme lo que tenía delante de mi casa Para empezar a construir la casa No he terminado para nada La casa de la casa es esta, ¿no? Oye, pero la casa de la casa te vas a poner bajo de mi casa al final? Sí Sí ¿Soy vecinos? ¿Compartís piso? No 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 Sí, el piso sí Lo que pasa es que uno está en una planta y otro en otra Es verdad Compartís piso ¿Ahí está la tierra? Que sí, coño Tal lo tiene que aplanar para llegar a su lado ¿Quieres? No me saces hijo de puta y me jodas por el rato, tío Te lo has pegado, eh A ti Hostia, tú pica lo he dicho, ¿no? Sí No, mío A ti Eh, no ¿No? Eh, no ¿Talde me odias? Sí ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y eso? Porque me has hecho daño ¿Cuándo? Antes ¿Dónde? En otra vez ¿Por qué? Porque ya deberías pagarlo No Estaba pensando lo mismo Me cago a la puta Pollo, pollo, pollo Si tú quieres follarme Voy ¿Dónde? A ver A ver Mañana Mañana Oye, no será estude por ahí, ¿no? Bueno Jeje Ayuda, mami, me caigo al trolo Al trolo, no, al suelo ¿El trueno? ¿El trueno? Es el trueno, pai Nada, yo lo quería dejar aquí A ver ¿Por qué coño me ayudas? O sea, me pides ahí a picar, no te entiendo Porque hay que quitar todo lo de arriba también Mirad Miradme, miradme Bueno, o venid aquí Ven Dale ¿Ves esa pared de ahí? Más o menos por ahí, ¿no? Claro, por ahí es donde yo decía Claro Y de ahí arriba Ahí Claro es que una huevo, por eso hemos parado Claro Pero yo no quiero aplanar mi casa hasta allá ¿Y tal de dónde miras? Hay cosas que yo no entiendo No, quería decir que yo no quiero aplanar mi casa hasta allá ¿Tú dónde vas a empezarla? ¿Pero vas a hacerla bajo tierra? Ahí bajo la... Yo quería, a ver, mi casa... ¿Tú sabes jugar en la casa del hobbit? Si la pienso... Si, si, ¿qué? Si Pues la quiero hacer de estilo a esa Tira en la pared Ah, vale, vale, sí, sí, vale, vale Vale, hobbit El hobbit Mi casota ¿Y te va a salir? Tú eres muy bueno ahí, eh, construyendo, eh Me va a salir y de puta madre, ya verás Tengo una idea Yo confío Quiero verla Que no se la carga el Pedro Porque si se la carga... Si se la carga... Si se la carga alguien aquí es el Pedro Si claro, así te libras tú de limpiar las manos, ¿no? Hijo de la puta No A ver, me entiendes, no es No estoy diciendo que lo... Que se vaya a hacer Sino que... Si alguien lo hace aquí eres tú No Sí Tenemos una pala Para ayudarte Bueno, pues vale, pígalo tú solo, tío Tienes todo placer ¿Pues a mí? No, le estoy diciendo a Xavi Que se llama Pedro ahora Me dice a mí que estoy aquí arriba A ver, es verdad Se la va a agarrar ¿De esta agarrar tal vez? Sí, bueno, pero me sirve Me sirve Me sirve Es hibre Es hibre Es hibre Es hibre Es hibre ¿No es hierrónico? Pero no habías conseguido tu hierro ya Ah, es lo de... Es una armadura No, no es armadura Venga, sin pala Si tú quieres follarme Sí Hazme una mamada Tiro No Esto no está en directo Quiero ver el examen de... ¿Qué? Chica No estamos en directo, se perdió hasta que... Así que... Así que no estamos ¡Vamoooos! Así que estamos Ya nada, youtube ¿En la tercera o cuarta serie que salgo de Minecraft? ¿En la tercera o cuarta serie? ¿Con su ejecutiva? No sé En la última salida... Ah, es que en la última no... Esa sí que no está en youtube Porque en Twitch he estado baneado De youtube Baneado Por copyright Esa fue una pena de perderla, eh Porque fue bastante picarda Pero la última fue la que hicisteis con Pepe Quilates y todo eso Si O sea, yo no estuve Bueno, apareció un episodio Como invitado especial El Pepe Quilates José Quiles Eres un mejor amigo, Xavier Sí, hablo con él todos los días Sí, hablo con él todos los días Lo veo... ¿Viven en el alcantar ahora? Sí Está en la parada Siempre Ya, es que yo lo... Lo veo de vez en cuando ¡Yo dos palas! Me da miedo ¿No te quedan? Me da miedo Me da miedo ¿Por qué no te haces tú una puta pala y dejas de hacer el gorrón? ¿Quieres que te hagamos dos palas? Sí ¿Y si no aquí te quiero hacer ninguna o qué? Bueno, pues no pasa nada, pero es que me debes como quince ya ¿Como quince años de vida? ¿Como se tropeaban las cosas? Con la F Con la F Con la F? No ¿Ya estás feliz? ¿Dejándome a mí sin palas? Sí Sí No, yo creo que habrá dejado me a morir, ¿significa eso? No, no lo significa Yo creo que sí, eh Ahora, tal de... ¿Juega a Persona? Juega a Persona 5, juegala No, vamos a jugar al Ruined King ¿Vamos a jugar a Renekton 5? No, al Ruined King ¿Qué es eso? Al juego de LoL, de RPG Del tipo Persona Ha salido gameplay ¿Lo has visto? No Ya lo sé Es un tanto raro, la verdad No sé, si es un RPG me gusta Sí, sí lo ves Pero es como... Pero es muy raro No es un RPG Es que el gameplay parece de un Persona 3, ¿sabes? Es un tanto... no sé Ahora lo ves Lo quieres ver ahora, Reynau ¿Rápido? Lo estoy viendo ya ¿Lo estás viendo ya? Ok Sí Pues se ve bonito, ¿no? Sí, sí El juego, sí Lo que no me gusta mucho es el combate Como se ve Pero va... eh... No, Pedro, tampoco... ¿Qué? He estado viendo... He estado viendo el trailer no del gameplay Ah Fue algo que ha salido hace 19 horas Así ya se ha salido Bien, el gameplay RPG de League of Legends A ver... Hostia ¿Qué pasa? De momento hasta aquí, Pedro, yo creo Vamos a hacer... Selecintas para las... Yo no sé... Para gastarlas... Uff, qué pocho Si quiere gastarlas... De repente... ya... Esto lo vamos a tener que aplanar igualmente Para lo que quieren hacer ellos Vaya... vaya bajón de... de perspectivas Espero que... no sé... Que la arregle, no algo Va a ser gratis, ¿no? Lo jugaré y... Si lo va a ser... En realidad hemos sido seguro, eh, de eso A ver... El personal me parecía feo al principio Ya, pero... la cosa está en que... Me parece que si yo... El gameplay... En plan, el gameplay tipo de moverse Y eso me parece que está guay A mí... No sé... Verlo así desde fuera... De lejos... Del lado... no sé... Lo que no me gusta... A mí me sale... Lo que no me gusta es... El gameplay mucho... Es que no sé... Es como que... Atraviesan cosas y eso... Si, no sé... No me he terminado mal Pero bueno... Ya gratis lo jugaré y ya está... Y si no... Pues te lo piratea... Tampoco pasa nada... No... Un RPG pirateado... ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Es un RPG pirateado... ¿Qué? Es que es un pirata... ¿Y ahí qué? ¿Alguno sabe dónde hay madera oscura? En casa de Dora... No... Yo no lo he visto en todo el año... No hemos explorado nada... ¿En todo el año? ¿Qué dices? Me voy a tener que ir a explorar... Vete... Pero nos va a ir un poco mal a todos... Pero bueno... Te lo permito... Y... ¡Corre! ¡Corre Talde! ¡Busca! ¡Corre! ¡Lucha! ¡Joder! No, no es... No es... Creo... Habría sido gracioso... Pues... No es... No es... No me has reído... Lo que os hubiese dicho... Y... Me había dicho... Ostias... Qué gracia... Nosotros pensando que no habían... Ah... Pues sí... Sí que es... Ah... ¿Oscura de abeto o oscura de árbol gordo? Ah no... Es roble... Cilipollas de mierda... Es roble... ¿Está ir a roble? ¿Es parodi? Hay calabazas... Sí... Hay calabazos por ahí... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ah! Me he tirado un peto... Me he ido con todo mi inventario... A lo mejor no debería haberlo hecho... A lo mejor eres un puto simio... Eh... A lo mejor no... Insulotes a Pedro... ¿Te ríes? Qué chico... Qué chico... Qué chico... Qué madera oscura... Bueno pues espero que te me jodes... ¿Está abeibole el TP? ¿Qué? ¿Está abeibole el TP? Pues no lo sé... Le he prechao... Le he prechao... Yo lo tengo... Yo lo tengo en cooldown... Uy... Bromitos de LOL, eh... Jeje... 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 Un calamar... Ah no... Es una tortuga... Ojo... 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 Tortuga... Guarda... 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 Guarda en un bote... No puedo... No puedo... ¿Cordenadas? No... Porque no ha venido nadie conmigo... Ya... Porque eres un poquito emparelado... No creo... Que te has ido sin avisar... Para empezar... No... He dicho que me iba a ir... Ya pero no... No has dicho que nadie vaya contigo... Te has ido y ya está... ¡Una sabana! ¡Un caballo! ¡Pero que guardes coordenades de las cosas! ¡Cordenades! He pasado por la... Por la carpeta... No, no... Por el canal.minecraftxdlol Haces captura y ya está... No hace cuenta que las escribas... ¡Uff! ¡Uff! ¡No! Dios... Como el puto currado, chaval... Me... Me puedo hacer TP a casa... Y luego salimos con alguien... No... No... Te puedes... Te puedes... Te puedes... Te puedes matar... Pero lo tienes todo... Eferential... Por si vale... Te puedo matar igual... A ver... Llevo... Piedra... Y... Madera... ¿Qué te vas a hacer? La casa de madera... ¡Ay! ¡Un mil zombis! ¡Ah! 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 No, mira que empezaste a hacer... De piedra gigante volando... Pero nunca la acabas... Vaya puta mierda de casa eso... Sí... Igual... No me acuerdo de como era... Pero no quería hospital... Porque me decían que eras un pueblo... Construyendo... Así que dije... ¡Ah! Hostia... El castillo ese... Que puta mierda... Sí, un poquito... Pero no acabas tampoco... Igual si lo acabas yo lo sé... No... No te gustaba nada... No mientas... Y sí que quería... No, no, no me gustaba nada... Es más... A mí me dijiste... Hostia que asco... Encima es muy agobiante... Sí... Encima dije... Encima de tarde... Encima de tarde... ¡No! Que era muy agobiante... Lo dijiste... Sí, me agobiaba... Tenía muy pocas cosas... Pero... ¿No has visto ninguna casa suya? De... Normal... ¿Quieres ver una ahora? No... ¿Por qué? Un arquitecto... Un arquitecto... ¿Por qué no quieres? Eh... Porque estoy jugando a micrófono... ¿Y qué? Eh... Que estoy jugando a micrófono... Sí... Vale... Sí... No, no, no... Eh... Eh... No, Gemma... No, Gemma... ¿Qué haces? Estás matando a Gemma todo el día y toda la noche... Es increíble... Sí... Para que vea lo que la quiera... 6ix9ix de LOL... ¿Has ido a posta? Sí... No... Maldita sea... Putos hijos de mierda... Me he pasado el día suicidándome... ¿Puedes no ponerte ahí en medio? Puta pesada de mierda... Ferra... Puta... ¿Qué coño? Me he tapado la escalera... Hostia... Ahí... Mierda ahí... ¿No puedes cambiar la skin a las vacas? Con la... Ay... Con la lana esa... Con el tinte... Me quiero bajar de ella... ¿Puedo? Me acuerdo ya... Mmm... Con la tecla CHI... Ah... Hola... Ahí... Si está tu casa... Qué guajita... Vale... Puede ser así... Buena idea... Hola... Bienvenidos a Google Play... Hola Google Play... ¿Pero la vas a hacer ahí? ¿O eso es la entrada? Esta es la entrada... Fran... Va a ser más interior, ¿sabes? Pero eso es la idea, ¿no? No va a ser ni con esa madera ni nada... No, 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 no... ¿Es un boceto? Si... ¿La voz del Eto? Si... Piccoleto... Aquí en medio... Va un... Los troncos estos refinados extraños... Aquí sin corteza... Sí... Aquí en medio... La idea es poner un farolillo... Con una... Con una... Valla... Los farolillos... ¿Cómo se hacían? ¡Aaah! Con hierra... Con hierra... Con hierra... Con hierra... Te voy a dar un ancha... Talde... ¡Oh! Buen sonido... Lo que has hecho... Es que... Es que... Lo ha hecho una llama... Y... No tienes que dar explicaciones... No, hostia... ¡No se pone la silla puta mierda esta! ¡No se pone la silla puta mierda esta! ¡No se pone la silla! ¡No se pone la silla! ¡Ah! Te quiero, Javier... ¡Yeeh! ¡Consigué el amor de una persona! Pero tiene cene esa persona... No lo crees... No lo crees... No lo crees... Tengo sed... Ahora vuelvo... Adiós... Sofnitor de inco sexual... No lo crees... ¿Estás riendo a mi? Encima de que te trato bien... Y te intento ayudar con tu casa... Es que me ha hecho gracia... Lo sentiste... La casa de Pedro es una puta mierda... Que lo sepáis... No la he visto... Pero estoy seguro de ello... No la has visto... No, si... Si la has visto... Ya has llenado de piedras... Que no la he llenado... Comparado con otras casas que ha tenido antes... Que yo he visto... Si que está muy bien... Está muy bien... A ver... He comprado otras casas... Si... Pero porque estamos partiendo de la mierda absoluta... ¿Sabes? No sé nada... Que miedo... Dejaré de conseguir cosas... Diamantes... Que cojones... Es que he estado mucho rato... Mucho rato... Mucho rato... En... En el este... En el talar... Con... Cosas de piedra... Y me he cansado... Y como no quería talar con cosas de piedra... Pues he cogido diamantes... Que miedo que tiene diamantes... Tiene diamantes... Y yo... No tengo ni un pico de ma... De piedra... ¿Tienes BBs? De... De quinta... Si... De quinta... Hola... Me sobra el dinero... Me sobran las putas... Me sobra tu... Puta... No sé... No sé... Decir nada... Seguido... Adiós... No vale... ¿Por qué? Porque ya he conseguido diamantes... Ya no tengo nada que hacer en este juego... Cuando vuelvo... No... 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 Lo leíste... Se va a dar conmigo Xavi... Porque cuando vuelvo voy a tener diamantes... Si... De que estoy hardeado... Y que no estabais al loco... Es pesado Seguramente estoy en el directo y le ves a un lugar ahí diciéndole un hasta luego o quicksilver Es que no es mi culpa que no haya encontrado dinero de este juego Te voy a chivar Vale, se lo iba a tirar yo No, no, hasta luego no he chivado Hola Hola ¿Qué? ¿Te vas a f*** conmigo? ¿Por qué? Porque tiene diamantes ¿Porque tiene diamantes? ¿Y mente fría? ¿Es mente fría? Vamos a tirar obsidiana En inglés se llamaréis Buppet Challenge porque aquí es de los bullies rex y tres Pues te oones un huevo, ¿eh? Me da un poco igual que tenga diamantes No, menos No, me da igual A ver Pedro, ¿tienes piedra? Que la he perdido todo cuando ha muerto A ver, ¿te has suicidado? No, me ha matado un esqueleto Unico A ver piedra, Pedro Algo tienes que tener, que hemos estado picando todo el rato Ya, tú te vayas a su poder, ¿no? Que te estoy diciendo que me ha matado un esqueleto Si tuviese, no te pediría, bebé, pero... ¿Cuántos piedras tienes? ¿Necesitas? Unos cuantos picos ¿Picos? No, dame piedra y yo me hago los palos Unos cuantos Nivel rotisimo ¡Oh! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Pues me ha aparecido un enderman en la puta cara, coño Ponle un barco y lo matas, pero guarda No, si no, es que no... que me vaya a negar Es que me ha aparecido en la cara, me ha cagado Sí, sí, que ya lo he sacado justo, pero guarda pero Que no lo quiero, se ha ido Ya, está en oscuro No lo quiero, no lo quiero Que con este roble a lo mejor queda bien, ¿eh? Casa ¿Por qué tienes una capa? ¿Por qué no? Pues soy Superman, mira Ya ¿Por qué no se has quedado? ¿Cómo se pelaban los troncos? No, 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 no A ver 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 Desde muy alto ¿Qué dices, Pedro? Ahí, dale ¿Cómo se pelaban los troncos? Eh, ahí, sí Me cago en Dios En Dios, no, ¿eh? Como te haya frotado en mi casa, te parto los Lo has frotado en tu casa ¿Por qué habéis quitado la flor que había aquí? La ha quitado Pedro La lucera, ¿eh? ¡Hijo de puta! La que estaba en el... Como si fuera un nenufar Sí ¡Hijo de puta! Me dice la quita Pedro Y cuando me estaba presidiendo la ha quitado ¡Qué vale! Que ya te lo ha quitado Que ya te lo ha quitado La he puesto ya Bueno No sé, no sé que le han quitado Pero a mí también me ha dado rabia Que le hayan quitado Bueno, como un nenufar no es También te digo No, no lo hagas No, no lo hagas Sí, porque estaba en medio del charco ahí Claro, porque estaba en medio del charco, ¿no? O sea, si está en África ya tiene que ser negro No, no lo hagas Es lo acesor porque literalmente mi tío es de África Es lo acesor porque mi tío no ¿Te lo has creído? ¿Te lo has creído? No, ¿y tú? Para casa, ¿va? Porque los vecinos de Melina son... Melina ¡Melina! 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 ¡Qué tonto es Melino! Oye ¿Por qué? ¿Por qué me sale cuando comes carne? ¡Ja ja ja ja! La puta ¿Estás rindo de mí? ¿De mí? Quien es mí ¿Tien? ¿Hola? ¡Adiós! ¿Quién? ¡Mademir! ¿Qué? ¡Kutin! ¿Hola? ¿Hay alguien? No hay orden, ¿eh? Es que va a ser necesario un roble más oscuro, tío Para hacer esto, para hacerle la oscuridad ¡Me cago en Dios! Bueno, pues lo buscas Es que qué pereza Confía tal en tú mismo En tú mismo En tú mismo Yo en un momento En un momento no En un momento no En un rato seguramente empiezo a hacer ¿Te acuerdas lo que hice en el primer mundo del puente ese que llevaba al mundo? Me voy a hacer uno muy largo desde mi salida, me voy a hacer un puente hiper largo para adelante Yo te ayudo Pero necesito mucha madera Madera no Empezamos a talar, en plan talar no, perdón A igualar esto, ¿sabes? Y conseguimos materiales No, si es que... Claro, es que si lo hago de piedra es muy feo No sé Muy feo de lo de madera Lo hago... Lo que pasa es que me va a costar un montón, claro, de madera Es que te la sabía porque también tengo que hacer cosas de madera Ya, en mi casa entero es de madera entonces No, ya lo sabía Que te calles, ¿no? Me pone de nervioso poner las escaleras Me pones de cachondo, tal de ¿Qué me pones? No, como de cachondo, como de cachondo con patas ¿Quién? Hola No sé si te veo, ¿puedes decir algo? ¿Quién? Vale, no, no te veo ¿Hola? El otro día, el otro día me cogí a tu patía, el otro día, el otro día... Va, vamos Va, Casama, si te gusta mi casa me regalas tus diamantes No, estoy en un pico Bien, de hierro No, de boca Un pico de labios vaginal, ¿eh? Yo tenía uno de esos Ay, qué bonita casa, dale No, no se termina Es un boceto imbécil Boceto Es un boceto, respetad al artista No puedes criticar a Picasso por los bocetos que hacía Y si te gusta mi casa, ¿qué haces, don Leon? Te doy un beso, me parece poco Ah, qué bien ¿El otro día? Me cagaré a tu puta madre No, ese no es Auron No, ese no es Auron ¿Qué es Cenosauron? Eso es Vegetta Que estas no cosas tan sexuales como sonido de agua en su boca Ojalá yo Transexual eres tú, no me viendas a nadie Uy, hoy en clase un chaval ha dicho que hay que tener cojones para hacerse transexual y quitarse la polla Es verdad Hay que tener cojones Porque si no, no puedes hacerlo Literalmente tienes cojones para dejar de tener cojones Claro, hay que tener cojones por huevos ¿Por huevos? Siiii Me gusta como bebes agua en ti ¿Puedes dejar de beber como un gilipollas? Me ha recordado bastante a mis años es que podía beber agua y no estaba en África Eh, yo no estoy en África Ya, por eso puedes beber agua ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Hola? Nadie ¿Hola? Odio mi vida ¿Por qué? Mentira, no la odias Es verdad porque no conozco a ninguna mi vida Jajajaja ¿Qué es esto? ¡Ay! Me pica un ojo ¿Pero las sudan a polla? Jajajajaja ¿Sudan? Sudan del Sur ¿De dónde? El Sur Es que no sé los puntos cardinales Mami Jajajajaja Yo no me sé las geografías ¿Historias? No, las geografías normal ¿Y las historias te las sabes? Las cuales, las corrientes Historias corrientes No dejes que el fuego se te apague ¡Ah! ¡Ah! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¿Qué es la gracia? Es un chiste inteligente Tanta gracia no hace, pero bueno Se reirá la gente, ¿no? Si me odias, menos nada Te pego un puto tiene la espalda y así Oye, ¿me puedes pegar a mí? No ¿Te gusta el sadomasoquismo? ¡Me duele el cuaaab! ¿Por qué tengo un tic en la boca? ¿En el cuerpo? ¿En la boca? ¿Tienes una de las comunicaciones? Me caí ¿Desde muy alto, por qué? Estopa Porque yo soy así Me quiere a mí Dejarse un hoyo porque Era un guanabicino Yo también soy un guanabicino ¡Ay, qué tiro! ¡Hasta luego! ¡Una manzana! Es colombia, es porque tienes tantos escalones Porque su nombre de ti es pos malón Me dejes en paz Lo voy a tener que hacer de 4 por huevos porque tengo que hacerme una especie de esvallas Luego voy a gastar mucha madera aquí ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero hasta dónde empiezas a llegar? Muy lejos Hasta el suicidio colectivo de personas chinas Pues hasta que cambie el bioma, imagínate ¿Cuánto? No, pero aún más de uno ¿Por qué? Pues porque quiero que sea una especie de Forma de viajar rápido Y sin portales ni eso, que eso es muy tecnicismo Bueno, te iba a decir Podemos hacer portales, pero si quieres hacer eso Que eso es muy... Minecraft técnico de una polla Ah no, lo que quieras Yo soy Minecraft artístico Oye, ¿por qué me he comido un trozo de carne de zombi hace un rato Y sigo estando podrido? Te has tirado un pollo muy feo, no lo sé No hace gracia, o sea ¿Qué haces? ¿Pero qué cojones? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hay 300 tipos de materiales aquí? ¿Por qué no hablas? Porque estamos detrás Dale al clic derecho, dale ¿Qué pasa? O sea, clic Izquierdo No hace Joder ¿Qué ha pasado? Tengo una pistola, dice Dale al clic derecho ¿Qué es esto? Un boceto Un boceto Que está probando material, ¿no? Necesito madera de abeto No de roble oscuro de abeto Tenemos que encontrar nieve, chavo Pues... Yo talo toda la madera que quieras Si quieres Estás utilizando tu cubo para que se hable Esto va Para tu puente, bebé Nieve, necesitamos Nieve no, abeto Abeto... O sea, la madera más oscura es la de roble oscuro y la de abeto, ¿no? Si ¿Me voy a picar, chavo? Vale, espérame... Bueno, no, da igual, da igual ¿Quieres piedra? Yo tuve piedra No, no, piedra tengo, me ha dado Pedro Yo tengo un huevo de piedra en el... Cofre ese que tengo Joder, pues que tú no tenes que estar tu huevo de piedra, ¿no? Que calle, gilipollas Yo tengo un huevo de piedra que no voy a usar, ¿eh? Si necesitases No, no, tenías hasta el saludo Un huevo de piedra que no voy a usar ¿Te da igual el color de la madera? Que la habéis hecho a mi lago, sois gilipollas ¿Qué has dicho? No, tú no ¿Te da igual el color de la madera? No ¿Qué le habéis hecho a mi lago? ¿Blanca o...? La de Raul ¿Te has hecho eso, tal de? No puedo seguir... Vamos a... Hacer una cosa ¿Podemos irnos todos y que vacasama duerma? Es de día Es que no voy a construir de noche porque solamente quede nada para que vengan los feos esos Y si voy a hacerlo en altura me voy a morir seguro Si te empujan si Por eso, me van a empujar Bueno, yo me salgo, que vacasama se duerme Y mientras voy a beber otra vez Voy a... traerme una botella o algo porque tengo un sal Vale Yo no lo hago el culo Vale, espérate, voy yo también a beber, ya que estoy Ya está ¿Qué es? Qué difícil ¿Para que se llama? ¿Cómo es una mejor forma para hacer tus chicos? ¿Un cuadrado en el medio con agua y...? Uno y cuatro para cada lado ¿Cómo? Uno de agua y cuatro de todos lados Ahora te enseño Eh... creo que sí Pero es que sí, creo que sí ¿Habéis dormido ya? Sí Eh... buenos días Hola Guardiola No soy ese ¿No? Hola Pepe guardiola Pero para todos lados quiere decir todos los lados literalmente ¿De qué habláis? Sí ¿De qué habláis? Eh... Quiero... De los cultivos ¿Para todos los lados qué? Eh... ¿Dónde estás? Mi casa Espérate mi casa ¿Tienes comida? Tienes yo... No me falta hacer comida No me falta Suicidate No, tengo 20 niveles, no apetece Tienes 20 niveles, eh No es verdad Me gusta la experiencia Soy así ¿No hay que ir a mí? Dos, tres, cuatro, así Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, así No, 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 no hagas más Yo no tengo semillas Yo tengo 40 en casa, da igual No Pero... Ah... ¿Por qué te asustas? ¿Pero así sirve, tío? Si estas hemos hecho... Me sirve Sí, pero te sirve, vamos También tengo esto, eh No, no, es que le queda un poke por eso te lo he tirado porque no lo quiero Mentira, si lo quieres No, 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 no... ¡Para para para! ¡Dame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hm! 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 ¿Para que se me pasa a traer las semillas esas o que? ¡No! ¡Arenal! ¡Buah! ¡Esto está lleno de árboles blancos, tío! ¡Qué asco! Me gustan los árboles blancos. Pues aquí hay un huevardo. Da igual. Pero debe estar todos los lados rodeados de árboles blancos, tío. Pero... ¡Demasiados hay aquí, tío! ¿Esos no son de selva? ¡Hm! 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 M! m& 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 me low Te robo dos de cuerda, ¿vale pedra? ¿Qué? Ah, LOL. ¿Por qué no me carga bien? No, a mí tampoco. ¿Pero dónde estáis? Bueno, en casa. Estamos buscando... Ah, sí, no me sacaste. Estamos buscando no me sacaste en el cofre. No, no entiendo. Hay mucha abeja, pero no. Da igual. Ya se encontrará. También, no me pierdes, ¿verdad? Vamos a armarme un hacha de diamante. No, diamante no. Huevito. Una de hierro, si quieres, de diamante, ¿no? Sí, una de hielo. No, no tengo hechas de hielo, no. No tengo hechas de hielo. Son duras las de hielo, ¿eh? Sí, se rompen de un toque, pero rompen de uno el árbol entero. Imagina. Hombre, estaría rotísimo. Ocuparía de mucho inventario, pero estaría rotísimo porque el hielo... A ver, muero. A ver, toque de seguida, pero... Toque de seguida, pero... Toque de seguida, pero... Claro. Tal, ¿dónde estás? En el... Unas... Zona con árboles. ¡Ay, tío malo, que es la ballista! No lo mates. No lo mates. Tienes cinco minutos para ir a tu casa porque te he dejado el hacha de hierro ahí, metida en una agujera. ¿Tengo casa? No. No, los agujeros, eso es de practicar el sexo. Eh, no lo mates, pero... No coño. No, pero yo qué sé de cómo era esto un tipo. Dios, ¿está bien más... Más cortes? ¿Cortes de qué? Literalmente, al lado de mi casa hay un acantilado recto al vacío. No... No. Es que no carga el mapa. Ah, no, coño. Sí que carga, pero que es así. Ah, sí. Claro, es que he dicho al vacío, entonces me emocionó el suelo blanco. Mira, a ver si puedes. No, no puedo. No, no puedo. No tengo ningún hacha de hierro, Baksama. Es que sí. No. Si te acabo de ver coger la maricona. No quiero... Pues por favor, para esto. Encima que me toco bien. Jodido sociópatas, quiero verlo. Ay, solamente quiero hielo... Te subo mucha madera. Vale, tengo un cofre. Ahí, si quieres dejar las cosas. Pero, ¿dónde? Al final. Pues no tengo comida, eh. Ya, por eso... Por eso me lo guardo... Por eso me voy a hacer un cofre. Pues yo tampoco. Me voy a suicidar en breve. Me voy a suicidar antes de salir de casa. Lo hemos. Hombre, a sufrir por inanición. Un. Joder, soy imbecil, hacha. Te llevo nueve stacks, más o menos, bien, 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 joder, de verdad, es que bueno, o sea, si vas a aparecer aquí. He puesto una mesa de crafteo y no me he caído por algún motivo. Te la doy. Qué troleada acabo de pegar, macho. ¿A quién? ¿A Minecraft? A mí. Hostias, ya puedo correr. Tengo ahí tres stacks, creo. ¿De qué? De madera, que se me han caído debajo. No sé cómo llegar ahí. A ver, tiene que haber agua por ahí, para caer. ¿Hacemos todos lo que está haciendo Xavi para que sea más fácil encontrar las casas? ¿Qué? ¿Cómo que las casas? Estoy trabajando para Xavi ahora mismo. Para que si quieres hacerlo hazlo. Pero digo, apuntas, coordenadas y ya está. ¿Pero cómo que las casas? No, pero digo, yo qué sé. Xavi, el almacén. Ay, perdóname. Madre mía, no se ha acopado nada, no se ha acopado nada. ¿El almacén qué? Eso que iba a ser el almacén tuyo donde tienes un cerdo y una vaca. Sí. No, no, porque le voy a usar. Bueno, pues lo tienes que usar. Lo iba a usar, pero entre casi se va a usar, entonces no lo voy a usar. Espera, te los traigo. No, que no. En la de falta. ¿Pero cómo que lo ibas a usar? Es mío. Bien, yo lo voy a usar, no se puede pedir permiso para usarlo. Porque está en mi casa. Ya, ya, te voy a pedir permiso para usarlo. En mi casa está. Pero está en mi casa, eh. No, en la tuya. Pero tengo aquí la... Claro. No ves que está en mi casa. ¿Tienes flores blancas? ¿Flores blancas? No. ¿Y violetas? Menos. ¿Pero por qué te los estás llevando? ¿Te has dicho una cifalda? ¿Te has dicho una cifalda? Ya, pero me he dicho que es suyo, y aquí está en territorial, me da miedo. Sí, es verdad, me iba a quedar todo lo que tienes. ¿Algún pat... algún problema? A finder. ¿Pero Pedro? Sí. ¿Te he pescado los zombis? ¿Qué es esto para casarnos? ¿Por qué? No vaya, me sacro un esqueleto desde arriba y yo que... ¿Por qué? ¿Qué haces con esto? Guakasama a los clientes, pero tú vas a ir buscando para lo que tú crees que era ufa. Sí, a menos mal que más ahorita me cago en la puta. No es nada. Hostia, no es parte esta, que te hago la vaca ahora, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Tiene otro? No. No. Se ha sacrificado un diamante para hacer un truco a discos, Guakasama. Guakasama. No, esto es de red también. ¿No es un diamante? No. Lo que toca disto es toca música. Esto es un... Esto es un casario de estos. ¿Y en qué mina has estado tú? En... Ese agujero de ahí que hay en medio de la... ¿El que está con la luz? ¿Ese agujero de ahí en medio? ¡Ay! Ah, el que está en el suelo. Sí, sí, sí. ¿Y por eso que estás haciendo? Voy a comer, que llevo dos días sin comer. Tengo un hambre que me estoy moliendo. ¿Es el Minecraft? ¡Una ship! ¡Una ship! ¡Una ship! Pues la mata la que nos grita un poco. ¿Sabes que es una ship? No, lo siento, no fui a clase. Sí. Cuando lo daban. Tío, sí. Eso es verdad, va. El año pasado no fue a clase, eh. Ya. Todas las clases. Es un chungo, eh. Soy un maldito fuckboy. Lo siento. Noelia estaba preocupada por ti. Me han dicho, me han dicho, me han dicho que Noelia me echa de menos y que me pasó listo un día. Sí. ¿Cómo? Noelia preguntó si estaba en clase y le gustaba. De la costumbre del año pasado. ¿En serio? Me echa de menos. Me echa de menos. Bueno, entonces, ¿quién falta? ¿Roberty? ¿Quién más? Sí, hija de puto, en verdad. No, Riri, ¿qué dijiste? No, Tanti, Robert no está. No, creo que la Belén le seguía un poco. Pero sí. Lloraron porque no estaba. ¿Qué coño es esto? Te lo he dicho, para pescar mientras como. Oh, tres ships. Y caña de azúcar. Entonces así, mira, increíble esto, Pedro. Espera, mira. No haces así. Ay, ay, ay. Así. Te desenchufas al ratón y ya está. Y a pescar. ¿Os parece bien que sea un matador profesional de abejas? ¿Pero por qué matas las abejas? Que no, que son ovejas, gilipollas. Pantano, 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 Pantano. Pantano, de ahí se sacan los internos, creo. Es lo que quieres, ¿no? Sí. Pues ya hemos llegado. Vamos, voy a bajar. Para... Especcionar en la zona. Que estoy. Mata eso. Que no me puedo mover. Ah, coño, me eché en el agua. Pobre série, pedofilo. Pobre série. Pobreísima, ahora. Pobre, p***o, arquele... arqueleta, arqueleta, pero... Pobre, p***o. No, no, no. Hay bien, p***o. Mierda, me he quedado sin cosas, cojones. Pobre série, pedofilo, ¿no? Pobre série, pedofilo. hay que medir un cubo? si, tengo una chabana con muchas orejas si, ven abajo estoy muerto hay muchos esqueletos no se cuando voy a tratar en llegar bueno, pues cuando vengas lo tiene en el cofre de abajo joder, que largo es este pasillito que hay miedo porque hay roca en mi casa no, ata el leon ah, porque he subido al lecho hay muchos stacks de que? de madero? pues vuelve es que hay muchos bichos si, me ha dado gusto los bichos hermano, que? que hace? que hay un esqueleto pro con un... es un bich creo que hay un esqueleto pro en tu casa ya, pero esta encantado y de todo pues te he hecho el premio esqueleto normal ya estoy, ya estoy a donde? un clic otra vez donde esta? alla abajo aqui yo ya estoy, donde ven? que el bajo? me voy, adios talde voy a inspeccionarte a ver si esa madera te vale no, creo que no no, creo que no me he quedado sin alimentos he de suicidarme a ver tus escaleras puta madre, me voy a suicidar mierda, no estoy... envenenado me lo has registrado al pedro vale, crackero ay, 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 ay bueno, incluso no tengo panel, eh no tienes panel, mierda un, dos, tres, cuatro, me ha apanado ella por eso no, 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 no pero cuánta madera se ha utilizado, puto enfermo si yo? no, 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 no si le estoy farmeando yo, la madera me he perdido todo lo que tenía, no sé dónde estaba y está lleno de geletor voy a volver a morir te he cogido a mente de arena, pedro ya, nada, 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 nada ¿es un arena? si, tenías una espada mira, que dice no me voy a dar ni cuenta una arena ay, coño, puta susto coge catus, catus o playa, no lo sé eh, xavier xavier ¿que? xavier xavier, ha decidido agua agua? si, pero espérate pilla las ovejas o déjame, oscilla el agua y bajo con un cudo yo a ver, la cosa está en que voy a usar agua para ponerla para hacer una primera bajada, pero bueno, bajo primero por ahí vale, escúchale, ¿tenes una noche de sobra o algo? ¿que volvió a muñe? no, tal un vagabundo tío, pedro yo estoy ido con nada, puedo ver lo que había, por si me caía abajo vale, ya está, puedo quitar el agua ya no, para que puedas volver a subir no pasa nada ahora traemela hecha otra vez de vuelta que si no, va a estar jodido si me equivoco no, que necesito la vida entera pues no tengo parada de comer vamos a hacer aquí la primera parada al pantano me voy a gritar o sea, papá, grita pero vas a subir otra vez, pedro es que no te veo ah, ¿cuño? a ver si se me van a ir las ovejas yo tengo dos de lana ¿alguien tiene uno de lana blanca? yo tengo tres postos, entonces no ¿y de lana negra tiene alguien de sobra? no me pues yo tenía seis o siete de lana pero he muerto y ya no sé dónde están mis cosis y no me paran de matar esqueletos cada vez que intento cogerlas no te senten el primer burro ¿que era es? un dos mil diseños bueno, ahora va no, mierda, no puede ser yo estaba asisteando por eso he de poner estás durmiendo tarde vayas un poco hace caso tarde, ven ah, no, 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 vale no, no, no vengas y se pone a llover si, tarde no vengas, no hace falta no, esta madera es la misma es que me lo ha dado a un zombie si, no, verdad, se lo ha robado pero este hombre es frío ¿quiere montarme en tu velera Ramix? ¿que es? si, me quiero montar en tu velera Ramix un lago de lava tengo nenúfares, tengo nenúfares eh, me quedo... ahí se que hay, se que hay un panal, un panal tengo un panal guarda coordenadas, no los rompas pero porque quieren los panales no me acuerdo como les he de poner nada porque hacen... las abejas hacen que los cúticos crecen súper pollados y porque son abejas ha sido mona, así que le vamos a casa podemos tener las abejas flotando por ahí por el patín que es algo que mal que se pasa ni si que ha hecho vida mía ¿que lo voy a poner por fotografías? al silla me lo voy a quedar creo por... bueno, da igual si al silla hay por dos lados cuando hayan aldeanos ya irá por ella total, en los pantanos es donde más hay entonces es bueno tener una parada en el pantano hostia, hay tíos malos aquí abajo eh hay tíos malos ¿porque no has hecho la captura? ¿has de imprimir pantalla? si ah si tienes que tenerlo en esto porque no se queda en pause es verdad póntelo en pantalla ¿está subiendo luz? con el... con el tobogán ese de agua ¿está bien? si como me lo pongo en pantalla completa ¿que? ¿en que lo has montado? nada ¿dónde está lo de pantalla completa? que te juro que te voy a montar un pegaso o algo así eh te lo juro es debajo mira toma Pedro pa ti pa ti muchas gracias voy a morir, voy a morir un asunto escamoso ¿dónde está lo de pantalla completa? eh... ajustes opciones opciones gráficos no si, gráficos gráficos y resolución de pantalla completa no eso no ¿dónde era? ah, ahí pantalla completa gráficos pantalla completa si o no o tu veas si o no pantalla completa si lo tengo no, pues no para que haces la captura vale pero ahora se me queda en pequeñín si, si pero luego haz la captura y te la vuelves a poner en si dale, imprimir pantalla pégase el mensaje en minecraft y ya está tengo que tenerla en la llave chaval pues falta la casa de tarde la cama ah, sigue saliendo igual eh sigue saliendo igual sigue saliendo igual ¿por qué? joder uah pues yo que se escribela y ahora ¿me la podéis apuntar alguno? ¿que? ¿la podéis apuntar alguno? yo es que estoy haciendo el puente este ¿con las amas? ¿con las amas estás? ¿con las amas estás? ¿con las amas estás? ¿con las amas estás de cara ahí? no lo sé no lo he dicho menos 14, 73, 87 vale menos 14, 73, 87 joder me estoy quedando así sordo era en el que ponía block ¿no? no lo recuerdo mal ¿cómo? en plan las coordenadas x y z si los picos no los pongo pero no, no, no con x y z sobra no puede ser chavo estoy llegando a tu a tu pico extraño ¿como? estoy llegando a tu felpud joder no me sale tu pirulo dandy tío no me sale el nombre a tu puente coño ah ¿estás llegando a mi puente desde tu casa? si ¿como? porque va a casa me está tocando el piano este pero si estás todo lejos porque está haciendo está soy mécil está con la granja de experiencia tengo peces chavi hay peces donde ya cuando he dicho tengo peces hay peces en el esto no se voy a ir con vosotros creo eh pero no entiendo una cosa ¿como que? ¿como que has llegado a mi esto? no, pero por otro lado claro, es que no entiendo como estás viendo la casa hola putas hola hostia que asco tío me toca comer que asco eh me toca comer viendo la pesca automática esta de mierda a comer comida pero no... ay tal de que mentiroso ¿donde está tu casa? ¿que? ¿donde está tu casa? aunque me he llegado no me llega nada que no he sido desde mi casa ha sido desde otro lado ah que has llegado y ya está no es que no entendía ¿y dónde estás? ven conmigo ahora si nos buscamos juntos vale pero me tengo que hacer algo yo ya no puedo correr jajaja pues porque ahora mismo no tengo nada literalmente porque me he muerto y no he conseguido mis cosas encontrarlas ay me voy a poner cosas mientras puta madre me voy a suicidar aunque yo debería irme a dormir la verdad que mañana madruga pues entonces si mira 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 que bonito pedro tengo que hacer mira ves 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 tengo que ir a recoger las gafas pedro ahí mira que bonitas las flores pues nada no quiero pedro ahi ¿dónde estás tocando? no lo sé pero me he tocado me he tocado en tu casa literalmente me está volviendo muy nervioso ya quítalo se ha quitado el sonido del toque de notas no sé no voy a estar aquí mucho rato eh que te has llevado chavo madera y un hacha pero donde está no lo encuentro el que? papasama esta esta ahi donde? ahi? ahi porque me suena ah porque tengo los que usan los revés en vez eh te cojo un poco de piedra y si me puedes dar un poco de madera para hacer los palitos un momento pedro donde estás? en mi caso en mi caso ¿puedes venir aquí? aquí ah? bueno parece que me voy a suicidar por si vale perdón es surrealista es surrealista es surrealista yo le acabo de decir la tal de un momento esperate un momento y cojo y me suicido sabes? la puta madre me voy a suicidar yo me he cogido a tu padre y hoy ha muerto me lo va a mamar puta madre me voy a suicidar voy a ir a casa no? voy a ir a casa no? voy a ir a casa no? bueno no padre me tengo que suicidar verdad? vale ya voy como? que? ostia ahora he traído mi casa verdad? si 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 profesor debe ser cuando de la p de comida no hay nada más? sólo hay comida? vamos cada uno por un lado tale No hay cuerda, no hay una caña de pescado, ni nada, ¿no? Voy a bajarme aquí a coger madera, creo Vale, entonces sigo yo para adelante Sigue tú, sigue tú Ay, Tolva, ¿esto qué es? Es la misma madera la que hay en los nerúfares y eso ¿Cómo? Imagino que habrá sido el pece de Vakasama, ¿no? ¿El qué? Que he oído... Vale, estoy literalmente a tomar por culo, estoy en el final del puente por donde voy Y he oído el bloc de notas este No puede ser, no puede ser, tiene que haber sido tu ordenador ¿Lo tienes puesto? No, amigo, ¿qué puede ser que haya sido mi ordenador? ¿Lo tienes puesto, el sonido? Sí ¿Por qué? Estoy ahora volviendo loco, tío Porque, no sé, es que ya ha ido el ratón, o sea Ya Yo no lo que he puesto para escuchar, o sea que ahora mismo estoy escuchando Claro, es lo que estoy... Es por eso que decimos que te vas a quedar solo No pasa nada O sea, me voy a picar ya, o sea, voy a meterme una... Voy a picarme ya, tío No, no, no No tenga hierro, la guerra quería conseguir hierro a gusto Coge un pico de hierro del... O sea, coge un poco de hierro y todo es un pico No, pero... Bueno... Bueno, sí Amoroso de mierda Hace tus propias cosas Deja de robar ¿Has captado? ¿Joder? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si, Moe Moe ¿Cómo se llama? Notch ¿Se llama? ¿Como? ¿Porque ya no me sale? Se llama Notch, ¿no? ¿Que Notch no? Fibollas Se llama Se ha cambiado toda la vez, antes tenia XXSatboy99 ¿Pero donde? ¿En el Ithar? Si ¿XXSatboy? XXSatboy Osea, XXSatboy 69XX ¿Que pasa, Taldi? ¿Que pasa? Me voy a volver a morir, creo No, corre, huye Me están disparando 27 gilipollas de esos Corre, corre Súbete al agua ¿Dónde estas? Subiendo por el agua ¿Tiene lengua bifida el alien? ¿Que? ¿Black alien? ¿Black alien? ¿Black alien tiene lengua bifida? No lo sabia Tiene la lengua partida por la mitad y verde Claro, y verde también No sé si no me acordaba Hostia, que plano está eso, tú Hay como una isla que es una pequeña montaña y de repente todo plano, que guapo Joder, que guapo está para hacer eso, hay una mansión Que cojones Mira Taldi, mira esa isla Si, esta chula eh Casi te empujo Jajajaja La chula muere Estoy shifteando en verdad Estoy por hacer una, creo que voy a hacer una bajada ahí ¡Esos son abetos! ¿No son? Si, esos son abetos Pues el voy a caer en un nenufar Pues el voy a caer en un nenufar Casi caigo en un nenufar Has caído en un nenufar De verdad, tío Trae saplings De verdad Estoy cogiendo tus cosas hasta ahora Estoy yendo De verdad, tío ¿Yo? Que traiga saplings Trae saplings De verdad, tío Hay, hay literalmente Veinticinco nenufares, vale ¿Tengo que caer justo en un puto nenufar? Estoy yo indotable Vale, vale, he cogido yo todas tus cosas eh Nieve, si, nieve Mientras me siguen 27 zombies y... Mientras me siguen 27 zombies y... Pene, nieve No, me sigue un creeper Estoy yendo Me sigue poca gente Me sigue poca gente Que no te espero del creeper que pierdes las cosas No sigues Y tenemos un... Y ahí hay una cosa muy valiosa que es de Bokasama Y es un cubo Estoy intentando matar a los bichos Estoy yendo, estoy yendo a la defensiva Mata al creeper, mata al creeper ¿Dónde estás? En la nieve Un enderman o... Se está muriendo por el agua ¡Qué nieve! O sea, en la isla esta extraña Ah, vale, coño Vaya mierda de parada he hecho, tío La podría haber hecho más cerca Ojo, un zombie con espada De Iron Yo lo compro Ay, no lo has hecho Ah, dale, estamos perdidos Tiene poca gente ¡Corre! Tiene poca gente Estoy a un corazón y medio Estamos perdidos, dale Estoy dándome la vuelta ¿Es posible que no haya un contra de hierro de todo lo que se ha acabado de pillar? Nooo Eh... Ah, me ha... Ah, me ha... ¿Alguien tiene cuerda? ¿Cuerda? ¡Ay, Dios! Se ha ido... No, pues ya no, no Necesito que a mí me tiene una cuerda de... Una cuerda, no, una caña de pesca Y no sé si llevas algo más Es el... Ah, yo no puedo Es el micro mío Eh, no sé que tienes más Creo que tengo madera... Es que... Creo que es mío todo No, pues nada ¿Ni nadie es esto? Eh, yo estoy muy lejos No, no hace falta Si me puedo enchufar el ratón Pero me toca mancharme Mancharme No, no, güey, güey ¿Estás comiendo, Vakasama? Sí No, que qué, gilipollas, no No, que... No, que qué, gilipollas No, que qué, gilipollas No, que qué, gilipollas Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Qué gorda Estoy... Estoy pescando ¿A mí? No, Bacalaos ¿Vakasama? Tío Es que no te sientan buenas O que vienen de Faze Voy a limpiarme los... Nerúrfanes Nerúrfanes Porque... Veo que voy a volver a morir ahí Me puedo ahogar Intentando matar pescados Me he salido encima ¿Dónde estás? ¿Dónde has muerto? Pues abajo Del... Ya, sé que hay... Pero dónde, por dónde más o menos Por dónde... De todas las cosas Vale No, no Pero no entemos ratos, eh Qué gracioso A lo mejor no te lo doy Qué gracioso A lo mejor te doy a ti un puñetazo Y me devuelves mi cubo Y mi hacha Y mi pico ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué? ¿Qué dices? No, él ha trasladado Taldeon No te veo, Taldeon Ni las cosas Eh... ¿Cómo te hago una cañabesca? Aquí Sí Tres palos de llamada Ah, no, sí No Sí Sí Hostia, es Talde, eh Mal finito ¿Tiene alguien cuerda? ¿Tienes tú en casa, Xavi? Eh... ¿Cuerda? No 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 Y tu Taldeon ¿Qué tal de no tiene casa? Pues nada ¡Ojo, hierro! Mi hierro... No, no es tuyo Estaba en el... Está aquí... Lo estoy picando yo Mi hierro, no, no es tuyo Tú tenías tres de hierro Pero digo que yo he conseguido una mena Ala Hola Bueno, he tenido fales y pescados Bueno, desculpame Al final del día, no tengo mucho de hambre Yo creo que me voy a ir ya Tengo casa O sea, no puedo quedarme a secar en la silla También No, perdón, no tienes pasos ¿Me puedo comer un nenufar? Eh... en la vida real, sí, aquí no ¿Por qué? ¡Hostias! Hostia, no Hola Me asusta mucho Mucho Porque no soy de pana Yo creo que me das las cosas Me he puesto Bueno, quédate si quieres la madera y todo eso Y replanta Y replanta Y... No, no, eso que... Ah, bueno, no Venga Si paso por al lado de los hombres malos me pegan Ah, ¿tienes bruto de abeto? Un malo Sí, esos que... Estos que... Le replántalo ahora, que ahora en casa Vale No le miró algo a usted pasando a mí, ¿o qué? No te van a pasar el team Te van a pegar esos mods Los que no te pegan son los feos esos Los Andermans Oye, no te miras Luego lo desbloqueado Comer a las 2.33pm No son las 2.33pm No son las 2.33pm En ese momento sí No Serían a M Es verdad Bueno, no pasa nada Tonto Qué tonto Tonto Qué lejos, tío Vale Me voy Chavales ¡Aaah! ¿Qué gritas? Ya es muy tarde Son las 3 Las 3 ¿Tienes tarjeta bancaria ya, tal león? Sí ¡Hala! Qué miedo ¿Por qué? Porque fue lo que me ha pasado hacérmela Pero tienes dinero, ¿tienes ingresos? Tengo 150 euros No, pero quiero, si tienes ingresos, ¿te sigue entrando dinero? No Chiquita sea Me he caído Bueno, chavales, bonanito Adiós Adelante Me estoy picando ¡Hierro! ¡Suuu! Ven, va a estar bien Joder, esto es de hierro, tío Me he caído Está guay Llegará un momento en la vida en la que dirás hierro, qué asco No, no hay hierro Tienes que ganar Me he caído Veo Gracias. No, 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 voy a perderlo todo, en serio. No. Gracias. 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 Me voy a... me voy a ganar en la puta, tío. Voy a perder todo lo que he tenido. ¿Por qué era el de lucha? ¿Sí? ¿Por qué vas a perder todo? O sea, ¿te has muerto y hay tantas cosas por ahí? Sí, por ahí están. Una cañón me he caído. ¿Qué tenías que soportar? Pues no sé, muchas cosas. La lana, la B, toda la madera. Pues nada, me voy a suicidar. ¿Cómo te cometeré suicidio? Sadness. Hostia lobos también, hermano, esta zona es la hostia. Bueno, me estoy muriendo. Vale, ¿cómo llego hacia vosotros? No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, oye, 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 oye. ¿Los coordenados o el sol? No lo sé. Sí, no lo sé. No sé. Sí, 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 sí, no sé. Sí, no sé. Pues esto es duro. Yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. ¿Cómo? Tú... Me voy a cagar en la puta Quere suicidarme y he caído en agua Me voy a cagar en toda tu madre Bueno, soy gilipo Me he muerto a dos minutos ¿Qué cojones? ¿Por qué no he mirado el directo, tío? Ahora ya se ha perdido todo ¿Qué cojones? No sé qué cojones Hustias, estás tú que encontraba eso Mierda puta ¿En qué? No, ya se donde coño estaban las cosas No creo que es niña Cago en la puta, tío, no se podían caer en un árbol o algo Se han caído en una puta mina Literalmente hasta el principio, tío Está aquí Se ha perdido todo Es juego Qué divertido este juego No No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 puedo, creo. No, podría, pero no puedo ya. Por favor, yo creo que tengo lana, eh. Pero me he picao, así que me voy a salir del juego. Pico lana. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Te has producido gracia lo que he dicho? Ni que te escucho decir nada. No, ni que te he escrito. No. Sí, la producción, muchas gracias. Me voy a ir porque me ha enfadado mucho, picado mucho. Si van jugando y yo voy a que sé. Que sé yo, ¿qué voy a hacer? Que sé yo. Que sé, me voy a ver algo, tío. Me voy a ver algo, me voy a ver algo, tío. Me voy a ver algo, tío. Vale. No, me voy a ver algo, tío. Gracias.